A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué anda haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, la alumbraron a ella ahí Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí De dos hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables, pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, me dejó antes de morir ¡Gracias!